Conozca paso a paso la conveniencia que le ofrece Venecredit Office Banking. A través del módulo control de acceso, el administrador del sistema puede afiliar a los usuarios autorizados para realizar operaciones de la empresa a través de Venecredit Office Banking. Para ingresar al sistema, introduzca su nombre de usuario y su clave y haga clic en Aceptar. Si desea reforzar la seguridad de las operaciones relacionadas con las cuentas de la empresa, ingrese al módulo Niveles de autorización. Indique el nivel de autorización requerido para cada operación y pulse Aceptar. Introduzca la clave temporal enviada a su teléfono celular vía mensajería de texto o el valor de su tarjeta de coordenadas solicitado por el sistema y presione Aceptar en cada una de las ventanas emergentes. Para mayor información, diríjase a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o comuníquese con su ejecutivo de cuenta. Visite nuestra página web y síganos en nuestras redes sociales. Com Jacques Brasán Depende de Tiago 3 3 Silver